La Unión Atlético Maracaibo, el número 12 para la Unión. Allí lo acomodáis, vean las instrucciones que le da el profesor Fabián Maldonado gritándoles allí, haciendo la jugada respectiva, va a cobrar el disparo desde la esquina. Se trata de Miguel Mea Vitale. Piedad izquierda para Gaby, balón arriba, sale el arquero Di Maio, rebote para el jugador Mea Vitale. Nuevamente rebote ahora es para el Gaby. El Gaby se saca uno, va a tirar del centro, lo hace abajo. Vale, antes de media vuelta, arriba, la vuelta. ¡Bol! ¡Del Unión, del Unión, del Unión Atlético Maracaibo! Ribadora de media vuelta, sacó de la pierna izquierda y pone a gritar en una sola voz al Pachencho Romero. Ahí tenemos la repetición, el centro de parte de Gabriel Udaneta, balón rifado en el área. Se gira Diego Rivalola, la pone de pierna izquierda adentro para que Manuel Di Maio la vaya a recoger en el fondo de la red. Uno por cero gana el Unión Atlético Maracaibo en el Pachencho Romero. ¡Se prende la fiesta en el Pachencho Romero! Bueno, Rivalola entró, marcó y a celebrar. Bueno, se congracia con la afición, esta afición que le estaba pidiendo goles al argentino y la pone acá, pone a ganar al equipo de la Unión. Se juegan ya 21 minutos, fue en el parcial número 20, cuando Diego Rivalola puso el gol que le da la victoria en este momento al Unión Atlético Maracaibo. ¡Adelante amigos! Ha explotado la tribuna principal acá en el Pachencho Romero con ese gol de Diego Rivalola y también fuegos artificiales. Se acababan de echar al aire en la barra que apoya al equipo de la Unión y llegó el gol y todo el mundo brincó y gritó el golazo de Diego Rivalola. Sí, fue como un preludio allí, los fuegos artificiales. El receptor derecho ya gira sobre sí mismo, enfrenta la marca de Juan Fuenmayor, tira en el centro para Rentería, atención al peligro, se mete Rentería. Le pegó abajo, gol, Palomino. El recién ingresado Palomino aprovecha un despeje a medias por parte de la zona defensiva para poner esto uno por uno. Y la confusión que hubo en la zona defensiva es imperdonable sin duda, la Unión Maracaibo no supo quién despejar, por supuesto el Pachencho. Aquí la vemos justamente, se cayó uno de los defensores del equipo maravino y la confusión reinó tanto entre Angelucci como Juan José Fuenmayor como Rafael Mea Vitali. También la culpa, por supuesto, y la fortuna para el equipo del Trujellano que pone ahora el partido uno a uno al minuto treinta. Bueno, lo cierto es que Palomino no tenía ni dos minutos dentro de la cancha cuando se hace presente para poner esto uno por uno. Sí, lamentable que surgiera en un momento donde el equipo del Maracaibo estaba tratando, empezando a buscar la segunda fase. Ahí vemos la repetición. Claro, le quedó la pelota allí tras la confusión entre Gilberto Angelucci y Rafael Mea Vitali. Se juegan, quedan exactamente catorce minutos y la Unión pues tiene que buscar con todo ese segundo gol. Bueno, hay un cambio ahí de perfil para el jugador Díaz. Ahora es el Gabi, Gabi que va a esconder la pierna abajo por parte de un defensor y ahí se ha recostado a favor de Trujellanos. Claro, y ahora el equipo del Trujellanos más que nunca se va a defender. Ahora se contradice, disculpa, ahora se contradice. El central ordena cobrar una falta abajo. No es saque de costado ni es a favor de Trujellanos. Es una falta abajo. Se va a cobrar la falta. Es mi kirchelana vital, eh. Se cobra arriba, cabezazo por parte de casa de Gilberto Angelucci. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Unión! ¡Del Unión! ¡Del Unión! ¡Del Unión Atlético Marcaibo! ¡Cáceres que la peina! ¡Cáceres que la peina! ¡Le envía al fondo de los guarales! Sí, hubo el rechazo del portero, pero la pelota queda allí justamente dentro. Pega en el palo y se interna. Y Cáceres pone el partido en cosa de menos de dos minutos. Ya lo puso de nuevo a su favor con un centro muy hermoso que le habían puesto al conjunto, al jugador Cáceres por segunda fecha consecutiva anotando. Sí, se está acostumbrando mal. O bien, diríamos. O sin duda. Así que Cáceres ya pone el partido dos a uno. Le vuelve a poner la presión al Trujellano que se molestó. Y veíamos los gritos que se hacían entre la defensa y el portero del equipo, el señor Di Mayo. Ahí vemos otra vez la repetición. El cabezazo, cómo estaba libre totalmente Cristian Cáceres. No tuvo ni siquiera que brincar. No, no, la peinó simplemente. Se anuncia un cambio fiero, va. Y ahí tenemos al Moreno entonces en cámara. Ahora va a jugar el equipo.